Mediante una intensa movilización, personal de la Secretaría de Marina logró rescatar con vida de un buque carguero al filipino Rodolfo Jr. Beja, quien desde el pasado 24 de enero había sido reportado delicado de salud debido a una hemorragia de úlcera péptica. La embarcación de bandera Maltesa había sido reportada a la décima zona naval con sede en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Dado el severo problema de salud de uno de sus tripulantes, gracias a una llamada de auxilio por personal del buque Alfa Millennium, elementos de la Secretaría de la Marina se percataron de la situación, por lo que enviaron un helicóptero al rescate. Una vez interceptado el buque Maltés, los rescatistas de la Marina realizaron una evacuación en la cual rescataron con vida al filipino. La embarcación oficial viajó más de 220 kilómetros al suroeste del puerto de Lázaro Cárdenas para dar con el buque carguero y trasladar después al paciente a una clínica en tierra para su atención médica. Con información de Olaf León, informa Quasar TV.